Y en ti ella sabe lo que quiere, todo menos a mí Lo que me da todo va a enamorar Quiero quedarme solo con el móvil y sin mí Me haré yo ser lejos de mí De ella ya no fuimos pa' un party Me presenta como si yo ganaré Tú sabes que depende de mí Si tú fueras besando, eso suele Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Así como llegaste, yo te de aquí No te quiero más en mi vida Cállate y pásame, lo voy a olvidar Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Así como llegaste, yo te de aquí No te quiero más en mi vida Cállate y pásame, lo voy a olvidar Ella, ella, ella es un egoísta Todo lo que ella quiere, me lo pido a mí Y ya está tan consentida, ella sabe lo que quiere, todo No te quiero más en mi vida Pero no te quiero más en mi vida Ya está tan consentida, yo te quiero más en mi vida